Nos encontramos en una de las zonas devastadas por el incendio. Árboles completamente negros, quemados, el suelo completamente lleno de cenizas y son más de 17 mil acres que se encuentran en esta forma. Esta mañana las autoridades nos indicaron qué es lo que continúa. El jefe Mecham dijo que hay un gigante durmiendo en el área forestal de San Diego, el cual se tiene que enfocar todo el esfuerzo para luchar contra este siniestro devastador. Se han quemado más de 17 mil acres y está a 3% contenido. Según el jefe han muerto ocho personas en los diferentes incendios del estado y múltiples personas han sufrido quemaduras. La situación en el condado es diferente. No tenemos ninguna persona fallecida por el incendio y hay dos personas que fueron heridas. Como el sheriff Gore, algo que puede traer abajo un helicóptero es si choca con un dron que muchas personas están volando para filmar los incendios. Él recuerda que esto es contra la ley y también que si sucede pueden parar todos los operativos de los helicópteros porque podría ser peligroso. Nosotros tenemos un acuerdo con la Guardia Nacional. Ellos nos ayudan con helicópteros que están entrenados a combatir incendios forestales. Hoy durante el día la humedad y alguna llovizna ayudó en el esfuerzo de los bomberos, pero los vientos de Santa Ana ya están empujando y esperan que llegue para esta noche y cause más estragos al oeste del Parque Nacional de Cleveland por el área de Jamul. En esta comunidad de Lawson Valley que está en la área de Jamul y aquí por la carretera 94 tienes la comunidad de Dulzura y también es una área que también puede impactar si este viento de Santa Ana empieza a mover esta línea abierta. Yo puedo decir que van a ser semanas y esto es con la condición que tenemos ahorita. Definitivamente las áreas mencionadas al oeste del Parque Nacional de Cleveland por el área de Jamul, Potrero, tienen que tener mucho cuidado y estar alertas escuchando a las autoridades y a las noticias sobre lo que tienen que hacer. Mientras tanto, tienen que estar preparados para una evacuación de emergencia. De regreso con ustedes al estudio.